En el Mundial 2018 vamos a tener el videoarbitraje porque hasta ahora los resultados son muy positivos y no es posible en el 2017 que todo el mundo en el estadio o en su casa ve dentro de algunos segundos si el árbitro cometió un error y el único que no lo puede ver es el árbitro.